Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal Estamos en la Brace Cup, estamos en el final de esta ronda en concreto Así terminamos esta ronda de tres etapas que juntamos ayer en un solo vídeo Con etapa llana, media montaña y la crono final Conseguimos la victoria en la general con Van Aert, dos etapas para nuestro pequeño VR Ya solo nos quedan dos etapas más en llano para subir stat en sprint y en aceleración Y ponernos con 84, que es una bestialidad Y bueno, pues muy bien, porque Gand Bernal se llevó combatividad, se llevó montaña, nos llevamos el verde Solo nos arrebataron el maillot blanco, o sea que fue una Brace Cup realmente dominada por el VR Team Tenemos que continuar, estamos a las puertas ya del Tour Vamos con el ensayo general, que es el criterio de Dauphiné Tenemos aquí una crono por equipos Nos va a ayudar a llevar a Van Aert, llevar a Evenepul Vamos a ver, porque empezamos con una crono también Pero es individual, como nos interesa Por equipos yo creo que es más asequible ganarla Para subir algún punto en crono Y lo que pasa es que aquí vamos a luchar contra los más potentes Y Emirates con Pogacar por ejemplo O Jumbo con Vingegaard Pues también lo van a hacer bien seguramente Tenemos tres de alta montaña Voy a meter probablemente a Johannes en el lugar de a Vernal No sé para este quién estará mejor Vale, ahí está previsto Johannes en que llegue al máximo Y Bernal no, así que bueno, a lo mejor aguanto a Bernal para ayudar a Evenepul Nos da un poco igual la verdad Por stats es un poquito mejor Johannes en, depende de la forma Luego no siempre se cumple la previsión esta de forma con la que tienen dentro Yo creo que lo vamos a dejar así Porque tenemos un buen equipo Y vamos a empezar este Dauphiné Arrancamos el criterio de un Dauphiné Aquí encontraron los mejores ciclistas del planeta ya Y por cierto, mira, tenemos aquí un prólogo de 3 kilómetros solo Lo que pasa es que es una cronoescalada Esta sale muy poquito en Liderpro No la vamos a poder ganar porque nuestras stats en montaña son ridículas Pero bueno, son 3 kilómetros Así que bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer Esta es una crono para los Vingegaard, Pogacar Incluso en Rikmas Poderá hacerlo bien supongo Pues Evenepul está mal en este Dauphiné Que es raro, ¿no? Si ponía que estaba yo creo a tope o normal antes en la previa Pues estamos a las puestas del tour Lo cual me hace preocuparme un poquitín Vale La verdad es que encima nuestros escaladores están de pena los dos Bueno, vamos a manejar a nuestro protagonista Bueno, es una crono completamente explosiva de subida Sin parar Vamos a ver qué podemos hacer Bueno, primero aquí en esta curva hay que levantar Porque En esta yo creo que también Vale, esto Fue a rampas del 9% A nosotros se nos atraganta y bastante Aquí por ejemplo No se Aplica lo de la aerodinámica La aerodinámica al ser una crono escalada cortita Se convierte en el control de esfuerzo Vale, son 2,6 Los que nos quedan Es muy corta esta crono Pero veis que el rojo al final Es lo más Lo más decisivo, ¿no? De esta contrarreloj 11,31 Ahí arriba por cierto veo la pancarta del último kilómetro 11,31 Es nuestro objetivo Es como una cota de segunda esto Llegamos a echar la mitad de la crono No creo Porque eran 3 Y tenemos menos de la mitad de la barra roja Eso sí es cierto He mirado por si acaso Por si nos doblan Que no lo descartaría La verdad es que si Si llega a estar Ebenepul con buena forma O No sé Van Aert u otro El propio Bernal Lo había hecho con ellos Pero es que no No creo que tampoco tengan opciones de ganar Último kilómetro Nos queda rojo Pero no mucho Vamos Bueno, bueno, bueno 20% He visto en esa curva terrible Tenemos aquí delante A nuestro rival Todo está en la mente No te rindas Nos dice el director Pero lo que no está en la mente Es el poco de barra roja que me queda Y vamos a tener que bajar al 100% Míralo Para los últimos 400 metros Que hombre, no es mucho Casi aguantamos Toda la crono Venga 200 Vamos a llegar a ser en tiempo yo creo De hecho, mejor Vamos a llegar a alrededor de 11 minutos Vamos Llegamos Llegamos a meta Lennar Kamna ha sido el vencedor Pierre Latour ha sido el mejor de los nuestros A 16 segundos Puesto 23 Luego Van Aert Benepoel Bueno, habéis visto que no había muchas opciones de ganar 51 segundos Hemos perdido Nosotros En solo 3 kilómetros De crono Pero no Pese a que Bueno, pues en meta Hemos superado en medio minuto nuestro objetivo Bueno, pues no hemos podido hacer nada mejor Es verdad que Estamos muy bien en prólogo Pero claro Exactamente este Nos perjudica muchísimo Porque es de subida continua Así que bueno No hemos podido puntuar en esta primera etapa Vamos a ver En esta segunda Que se ajusta Mejor a nuestro perfil Vamos a ver Cómo llegamos al final Si se llega en un grupo reducido Si se llega en pelotón Porque esta puede ser buena para nosotros Para obtener una victoria En media montaña 159 kilómetros accidentados Vamos a ver las formas Bueno, forma normal Benepoel y Bernal Mal Bien Van Aert Puede ser un día también para Van Aert Aunque prefiero evidentemente Apostar por nuestro splinter Le vamos a poner orden de líder para la etapa Y luego por delante Pues podemos mandar a Pierre Latour O incluso a la Philippe Vamos a mandar a Latour mejor Y ya está Es verdad que a lo mejor a Latour No le dejan irse Porque está a 23 segundos creo solo No, digo a 16 del líder Pero claro Después de una clara de 3 segundos Lo normal es que está En general Apretadísima Así que por esa regla de 3 No dejaría irse a nadie Vamos a verlo De momento Está en ese grupo de 4 Relevando Y se ha metido En la fuga sin problema Aunque gastando bastante al principio Fuga hecha 3 minutos Tenemos un representante Junto a Benjamin Thomas Nubel Por tanto Pues nos vamos a la parte final Probablemente esa cota de tercera Donde habrá que aguantar Con nuestro splinter Pues estamos llegando aquí A la aproximación de esta cota de tercera Es largo O sea que en principio entiendo Que será tendido No habrá muchas rampas Lo cual también me beneficia A 1-10 La fuga Que ya sabéis que tengo a Latour Ya sin tirar Simplemente atento a los ataques Y me voy a poner a la philip A protegerme Vale Para que nos lleve lo mejor posible En la parte delantera Esta Esa cota de tercera Y luego el otro repecho Que parece corto Pero muy duro Ese quizás Me perjudique más Ese va a ser difícil Y si hay ataques Va a ser complicado responder Y sobre todo Que nos queden fuerzas Para luego un posible sprint Pero vamos a tener que intentarlo Porque la recompensa Está ahí Que es la de subir Puntos en conina Y en media montaña Vale Yo creo que Esta de tercera inicial La vamos a superar sin problemas Porque con estas rampas Del 3-5% Las aguantamos bien Pero ahí está Keiden Groves García Cortina Al final Son Rivales De cara a la victoria Lo que me preocupa más Es ese siguiente repecho Más abrupto 1-20 Y subiendo por cierto La diferencia De los de Adelante Pitcock Ataca A mitad Y salen Todos los buenos aquí Atacando en la parte más dura Y me está costando Venga, venga Nos agrupamos otra vez Vale Aquí está Primo Roglic Sabéis que esta temporada Está en Bora Otro ataque Vamos a intentar No descolgarnos Vuelve a relajarse La gente Otro más Van der Ey, ahora Van der Poel Ahora Chicone Bueno, bueno, bueno Aquí todo el mundo Un minuto para los de adelante Tampoco está asegurado Que les pillemos Cada 10 kilómetros Va a haber que trabajar mucho Vamos a dar geles a todos Yo me lo voy a tomar También Porque ahora nos queda una bajada Pero luego otra subida Para ir a tope Vale 9 y medio 32 segundos Con la altura delante Aquí no sé si nos va a dar Para pillar aerodinámica Casi, casi Vamos encabezando Por ahí va el expreso italiano Filippo Gana Estamos ya casi, casi cazados Cuidado aquí Cuidado aquí Que no se ve Con la sombra de los árboles Ojito, ojito, ojito Hay que rozar muy poquito El freno Porque frena mucho Este año la bici Ya sabéis Pero con cuidado De no estamparnos Vamos a llegar Fuertes A esta subida final Vale Es no puntuable Con esta Pizcock Vamos a intentar Meternos con los de adelante Estar Atentos Pogacar está en cabeza Ya hemos neutralizado A los fugados Por cierto Y a ver Si este repecho Ahora sí que necesitaría Que estuviera la Philippe Conmigo Porque se ha quitado Porque se ha quitado Porque se ha quitado La turno y la del gel Se ha quitado La protección Justo en el peor momento Se va a la tour O sea A la port Otro Sprinter Que va muy bien En todo tipo De terrenos Por cierto Ahí sale Chicone Vale Pues perfecto Hemos aguantado Hemos aguantado Estupendo Vamos a ver Si con la bajada Recuperamos la Mara roja entera Yo creo que sí De hecho Tenemos para responder Algún ataque Incluso Salimos bien De la curva Casi bien Como el vértice Y esto Pues finalmente Va a ser un sprint Masivo Vamos un poquitín Con ventaja Ahí va la pancarta Ojo que me he despegado Ojo que me he despegado Y vamos con cierta ventaja Grupo de 5 Y aquí Vamos a tope Vamos a tope Desde el kilómetro Pica un poquitín Para arriba Pero podemos llevárnoslo Vamos Me va a sobrar incluso rojo Yo creo Vamos 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 a llegar Podemos ganar atención Victoria clara Esas curvas previas Yo creo Al último kilómetro Me han beneficiado Porque ahí debe ser Que el pelotón frenaba un poquito Y nosotros no Y luego hemos llegado En este quinteto Pero creo que De forma clara Nos hemos podido llevar la victoria Esa línea era un amago Y aquí en la meta ya Sin problemas Hemos conseguido la victoria En el podio de Dauphine Esta victoria es importante Esta victoria es muy importante Para nuestra carrera Ganar en Dauphine Ya es otra cosa Vamos a ver Quien es el líder No recuerdo Quien ganó La etapa Fumbora Este ha cambiado El líder Es Pizcock En este caso Ahora ha entrado En el grupo Conmigo El verde Para nosotros Nuestro pequeño VR Se viste de verde En Dauphine Y luego la montaña Para un corredor de Cofidis De los que habrán ido En la fuga Con la tour Benjamin Thomas Y el blanco Para 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 Pizcock Que entra en Esa clasificación Supongo ¿No? Sí Pues ahí lo tenemos Hemos entrado con Gente de la general Como Pogacar y Vingegaard Me he salvado Me he salvado también Que en el último repecho No ha habido ataque De alguno de estos Si alguno de estos Ataca en el último repechito Que era corto No era muy duro Pero bueno Me ha extrañado Que no intentaran Ahí rascar algún segundo Y mejor para nosotros Hemos conseguido victoria En Dauphine Lo cual está estupendo Pizcock liderando Camna segundo Giganhardt tercero En la general Nuestro mejor hombre Es la tour A 17 Van Aert Luego a 23 25 Pero la verdad Que no es demasiado tiempo La tour quinto En escaladores Nosotros lideramos En el verde En jóvenes Estamos por ahí Un décimos Dudo Décimos Sextos por equipos Y en la combatividad La tour Como os ha ido el primero Pues es el corredor Destacado En esta clasificación Puntos individuales 38 por la victoria Y 42 en total Supongo que Porque la tour Habrá puntuado Durante la fuga Vale pues Hemos empezado bien La verdad Este Dauphine Con esa crono escalada Inicial Donde hicimos lo que pudimos Y luego con una victoria En una etapa de media montaña Esto nos asegura Algún punto más Para el tour En no sé Si en media montaña En colina O en los dos O sea que está Bastante bien Nuestro inicio De Dauphine Si os ha gustado el vídeo Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien